El Hotel Villarda Pena se encuentra en el distrito de Pena, en Sao Paulo, a 8 kilómetros de la terminal de autobuses Tiete. Ofrece alojamientos funcionales, un desayuno buffet a diario y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones están decoradas de forma sencilla y cuentan con televisión, radio, ventilador y baño privado con ducha y agua caliente. El desayuno buffet diario incluye una variedad de frutas frescas, productos de panadería y embutidos, así como una selección de bebidas calientes y frías. El hotel está ubicado a 10 kilómetros del Estadio Arena Corinthians, a 15 kilómetros de la zona comercial Roa 25 de Marzo y del Mercado Municipal y a 18 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com